Y llegaste a mí, como la primavera, para gozar de tu hermosura de lluvia, clara y transparente, como esa mañana de jardín en que se confunden las rosas, las rosas con las azucenas. Como un regalo de amor llegaste a mí, bella flor, a embellecer mi jardín, y en mí tú eres la estrellita, tan radiante y bonita, que tanto, que tanto tiempo esperé. Si mi princesa bonita, adorno de mi casita, por tu belleza, por tu belleza de azar, así es mi niña Natalia, la inspiración que me nace, por tu ternura infantil, tú que me irradias ternura, por ser hermosa criatura, como mañana, como mañana de abril. Hoy tus ojitos de cielo, me dicen que al fin me anhelo, se me ha logrado, se me ha logrado cumplir. Y es cierto, mi tesorito, pues con mucho gusto lo grito, que soy, que soy abuelo, abuelo feliz, pues tengo a mi Natalia, y ese hermoso angelito, que se mira en sus ojitos, la bendición, la bendición, la bendición de mi Dios. Y llegaste a mí como la primavera, para gozar tu hermosura de lluvia, clara, clara y transparente, como esa mañana de jardín, en que se confunden las rosas, las rosas con las azucenas. Como un regalo de amor llegaste a mí, llegaste a mi bella flor, a embellecer mi jardín, y en mí tú eres la estrellita, tan radiante y bonita, que tanto tiempo esperé. Sí, mi princesa bonita, adorno de mi casita, por tu belleza de azar. Así es mi niña Natalia, la inspiración que me nace, la inspiración que me nace por tu ternura, por tu ternura infantil, tú que me irradias ternura, por ser hermosa criatura, como mañana, como mañana de abril. Hoy tus ojitos de cielo, me dicen que al fin mi anhelo se me ha logrado, se me ha logrado cumplir. Y es cierto, mi tesorito, pues con mucho gusto lo grito, que soy el abuelo, que soy el abuelo feliz, pues tengo a mi Natalia, y ese hermoso angelito, que se mira en sus ojitos, la bendición, la bendición de mi Dios. ¡Ay, coqueteame, ponte bonita! No me niegues tu boquita, que el corazón se marchita, que el corazón se marchita, bonita, bonita mía. La calle se impregnó de bella aroma, al transitar por ella una bellísima paloma, hermosa como el sol, bella como la luna, que desprende destellos de belleza, que a cualquier hombre hace perder la cabeza, y es que su belleza es única y de gran realeza, como ramillete de flores o angelito de los cielos. De oro son tus cabellos, y tu boca roja, ¡ah, como me antoja acometer el pecado, el pecado de lujuria! ¡Si te veo, me palpita hasta la ropa, porque al paso de tu andar, porque al paso de tu andar luz es bonita, y mi jardín se muere por tu ausencia, pues no estás en su espacio, pues no estás en su espacio, mi querida, mi querida florecita. ¡Híjole, qué bonito, qué bonito! ¡Qué linda es la poesía! Gracias, este, Polonia, la tierra de nuestra santidad, Juan Pablo, Juan Pablo II. Este reconocimiento para el humilde poeta de Zaguayo, vale oro, y estoy sacando en conclusión que son dos muy buenos reconocimientos. ya uno me la, ya uno me lo otorgó Inisa con la, la, las directoras, claro que sí, directora Diana, Diana Ramírez, dos, en este 2024, en lo que vamos de 2024, y el otro me lo otorgó Facebook con mi video que llegó a 202 países del mundo. Caray, mi Dios, qué agradecido estoy contigo, qué agradecido, porque me han otorgado lo que yo no merezco, lo acepto, acepto, sí, pero no lo merezco. Yo soy el más humilde de los poetas, el poeta de Zaguayo. Bendito sea mi padre, Dios, que me hizo humilde, sencillo, claro, y transparente. Sí, me, me llegó un comentario en la sección de Hacía anochece mi Zaguayo en mi calle 2 de abril, que, que, que he dicho de tener una calle llena de paz, de cultura, que si habría casas de renta aquí, en esta calle, claro que sí, y en todo mi Zaguayo, que nos ganamos con vivir en un barrio agresivo, donde no se te puede mirar, no, aquí la gente es amistosa, amable, dulce, yo desde 1990 que llegué a esta casa de ustedes, nunca he recibido ni siquiera una mirada, una mirada mal, aquí es pura amistad, gente de trabajo, gente que si no trabaja ya por, por estar pensionada, pues ya este, no se meten con nadie, y que yo sepa, nunca he escuchado que X vecino peleó con, con otro vecino, no, 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 esta es una calle de paz, de cultura, y tanto de cultura, porque aquí estamos realizando, en esta, mi calle de la 2 de abril, mi sección literaria, que la ven en tantas partes del mundo, yo no esperaba que hubiera primero comentarios desde, desde Polonia, que nos diera nuestra santidad, Juan Pablo II, que ya se encuentra con Dios, bendito sea mi padre Dios, que se fija en los hombres buenos, ya que, eh, a él, eh, recuerdo que por ahí una persona, eh, lo agredió, y es cierto que mucha gente no quiere a la gente católica, no sé por qué, pues cada quien su mundo, cada quien su vida, a mí si aquel es de X religión, eso a mí no, yo, eh, procuro estar con mi padre Dios, y qué bonito, y, y eso, eh, en la sección que hago a las doce del día, eh, también han dicho que como, como veneramos, hacemos caso a una, a una imagen de barro, ah, que eso no deja de ser más que imagen de barro, mi padre Dios, padre, hijo y espíritu santo, que es barro, entonces, cómo, pues, va a estar aún el crucificado desde, pues ya son dos mil veinticuatro años, de aquella crucifixión, crucifixión que se hiciera en el cerro de la calavera, algo así se, se dice, por allá en Israel, por allá, pues en un país, en un país de esos, verdad, pues bien, amiguitos, y, poeta, qué pasa, corrígete, poeta, pues bien, amiguitas y amiguitos, pues vamos a entrar de lleno a, a la sección musical para presumirles mi canción, los saludos a la, a Adela y toda su familia, se me está pasando, Adela que vive por allá en la, en la colonia Enrique Méndez, aquí de Zaguayo, Michoacán, señora Adela López, eh, que tengan una feliz noche, y que Diosito los proteja, los acompañe, y cuando puedan, vayan a ver al, a nuestro padre, Tonino, oiga nomás, mi corazón sufre, bonita, sufre, y tú sabes, sabes por qué, porque cómo decir que te amo, si es tan triste pensar que una mujer tan bonita en mí, en mí se pueda fijar. Mujer, yo no sé si es que te quiero, solo sé que si me muero, cuando tú te vas de mí, y al volver, el otro día, fue tan grande mi alegría, que quisiera compartir, en mis noches de tristeza, y se exalta mi fieleza, para no dejarte ir, sin embargo me contesto, eres tú, ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir, sin embargo me contesto, eres tú, ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir, mujer, mujer que hermosa eres, y es inútil, que entre tus redes, no, no caiga, no caiga yo, porque sabes, me encanta verte, y más me encantaría tenerte, en este corazón de poeta, mujer, yo no sé si es que te quiero, solo sé que si me muero, cuando tú te vas de mí, y al volver, y al otro día, fue tan grande mi alegría, que quisiera compartir, en mis noches de tristeza, y se exalta mi fieleza, para no dejarte ir, sin embargo me contesto, eres tú, ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir, me condenes a sufrir, sin embargo me contesto, eres tú, ave de paso, que quizás con un abrazo, me condenes a sufrir, que bonito, que bonito, esta canción, ave de paso, que me interpretan, los hermanos, Barajas, dueto internacional, que estuvo, en Japón, les voy a decir, cuando, cuando una, una marca, de cerveza, traía giras internacionales, pues a este dueto, de tanta calidad, y tantas grabaciones, que hizo en, en, discos rap, discos, RCB, pues en tantos discos, lo escuchó, y se los llevaron, a esa gira, donde estuvieron, en Japón, y de Japón, en las dos Coreas, la del norte, y la del sur, bien pues, amiguitos, no se me enfaden, gracias, porque me vieron, que tengan una feliz noche, que Diosito, los proteja, y también a mí, y yo aquí, los espero, primeramente Dios, hasta la próxima, saluditos.